Bicicleta en inglés se dice bike y si quieres pronunciarlo de la forma correcta tienes que hacerlo así. Bike. A ver, repite conmigo. Bike. Si te fijas estamos haciendo como si fuera una B, una A, una I y una C o una K. Bike. Vamos, repite una vez más conmigo. Bike. Si te ha gustado este tip rápido de inglés y te gustaría saber cómo pronunciar el resto de medios de transporte no puedes perderte el vídeo que te dejo aquí en pantalla. Nos vemos dentro. Bye.